Todavía ni corremos un kilómetro. No, pero ya me siento mareada. Me falta la respiración, ya no... Todavía nos falta aquí mucho. Vamos, es bueno para tu salud. Corre, corre. Vamos. ¿Qué no ves? Imagínate cómo sería un mundo sin ejercicio. ¿Un mundo sin ejercicio? Imaginemos cómo sería un mundo sin ejercicio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Listos para su primera clase? Sí. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Ejercicio? ¿Hacieron su tarea, sí o no? Sí, sí. Ok, muy bien. Vamos a empezar con el calentamiento. Adelante, arriba, por favor. Primero empezamos. ¿Por qué es bueno el ejercicio? Porque podemos estar sanos. Ok, ¿por qué más? Nos ayuda a estar saludados y a tener... ¿Para qué más no sirve, Karo? No sé. Es un fructazo. ¿No comiste bien? ¿Claro? No, profesor. Ok, vamos a calentar y después tiramos al recreo para que comas. Porque si no, no puedes hacer ejercicio. ¿Sí se acuerda? Ok. Vamos a calentar. Estiramos. Abrimos el compás. Abajo. Uno. Dos. Arriba. A los lados. Vamos. A los lados. Ok, bueno. Muy bien. Vamos a acceder un poquito y volvemos. Sí, sí. ¡Uuuh! ¡Qué pein en mí! ¡Corre! ¡Me falta mucho! ¡Vamos! Ya me estoy muriendo de hambre. ¡Oh, yo también tengo hambre! Todo me huele a comida. Todo me sabe a comida. Tú pareces comida. Tú eres comida. No puede ser. Bueno, vamos a ir a comer, pero tenemos que esperar a tu saludable. Oye, no, 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 no. Tengo una mejor idea. ¿Sabes? Te quiero invitar a comer a las gorditas de Doña Chona. Esas de que cuando le muerdes, te sale toda la grasa y te escurren los chilaquiles y los champiñones. ¡Ay, no! Te dieron hasta ganas de vomitar con lo que dijiste. ¿Qué no ves que eso es malo para tu salud? ¿Por qué malo? ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Por eso no puedes ni correr! ¡Esa es la razón! ¡Claro que sí! ¡Por eso estás así! ¡Sí! ¡Ay, pero yo quiero comer! Además, yo no necesito hacer ejercicio para estar flaca. ¿Sabes cómo le hago yo? ¿Cómo le hago? Me venden unas pastillas. ¿Pastillas? Sí, unas pastillas que te la tomas una vez al día y vas al baño, como dicen las señoras, bien a gusto. Eso no sirve para nada. Tienes que comer saludable y hacer mucho ejercicio. ¡Ay, mejor vamos a comer algo! Ok, pero algo saludable, ¿eh? ¡Cárrala! ¡Ves, te gano! ¡Ay, mejor vamos a comer! ¿Cómo es una? ¿Cómo es una? Y adelgazas como 10 kilos en una semana. ¡No, no, comadrita no es saludable! Necesitas tener una buena dieta, hacer ejercicio, tener una luchilla, comer frutas y verduras. Eso es lo que necesitamos. Bueno, comadrita, tiene razón, pero pues yo hago mucho ejercicio y me la paso barriendo y traspeando con este ejercicio. ¡No, no, 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 vengan! No, 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 no despedamos, no despedamos. ¡Vete! No, no, vete. Pues vamos por ahí, vamos. Vamos. Un año después ¿Ves? En el momento saludable tenemos más energía Oye, tenía razón Me siento mucho mejor Además las frutas y las verduras no eran tan malas como yo creía Te lo dije Aparte así podemos seguir haciendo ejercicio Sí Creo que ya me siento con más energía Con más ánimos Con más ganas de ir a correr Y aparte de las ganas, así prevenimos enfermedades ¿Qué tipo de enfermedades? Pues como lo es la obesidad y la diabetes Que están muy fuertes aquí en México Oye, ahora que mencionas eso de la diabetes Creo que un vecino mío padecía de eso Estaba súper chonchito Y siempre que intentaba correr Se le iba al aire Y todos sus compañeritos lo dejaban atrás Claro que sí Por eso son muchas cosas como el bullying Porque los padres no están concientizados Y no saben cómo alimentar a sus hijos Oye, tiene razón Bueno, maña, vamos a correr Sí, a ver, tú quieres seguir aquí A ver si te voy a ganar Ah, ¿verdad? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Vamos a ir a comer hoy Te voy a llevar a comer una hamburguesa Para que esté sano, monjito Para que te pongas chapeteado ¿Te parece? Sí, estoy bien Pero yo quiero ir a jugar fútbol No, no, déjate esas tonterías El fútbol es para perdedores Tú tienes que comer bien Con una hamburguesa vas a estar fuerte Como tu abuelo Te preparo una hamburguesa Una pizza ¿Un copagate? ¿Qué quieres? Una pizza, vamos Muy bien, vamos Sí Vecinos Vecinos Hola, vecinos ¿Qué pasa? Buenas tardes Miren, hace mucho que no veía niñitos Se está poniendo muy gorditos Se está poniendo muy gorditos Se está poniendo muy gorditos Mira, como bien, caché No, bien, bonito ¿Por qué? No, bien, no, bien No, bien, no, bien Empezó así Ahorita es una oficina Se ponían de llevar a comer Señora, conmigo no respeto Pero yo me salgo de la animación Se está poniendo muy gordito Se está poniendo muy gorditos Se está poniendo muy gorditos Comen, señora No, miren, el hijo está bien gordito Está sano ¿No tiene usted, amigo? No, bueno No es que la molestes, señora Pero tenemos actividades siempre Nos vamos a ir a comer Y nos interesa Nos vemos, adiós ¿Te gustó la pizza, amigo? Sí Qué bueno Ay, tan bonito Ay, yo ya venía, mamá ¿Quieres una rodada de chocolate? Sí Te preparo un hotel Niña, te preparas ¿Te verás? ¿Te vas a ver? Así Ay, muy emocionante Ay, bueno No puede ser Hijo Levántate, por favor ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, por favor? Llevándome Vamos a meternos, por favor Vamos a meternos, por favor Vente La coca no se agita ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Tolta? Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Lo que no saben es que tienen que darle para anunciado Y sobre todo Tienen que hacer mucho ejercicio ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Entonces, ¿a quién le llevamos para aquí? ¿Qué sientes? Claro que sí Mire, le voy a dar una etiqueta Y le voy a dar horarios Para que haga sus pereas O para que se le diga a hacer Hace un deporte que él existe Y verás que el día va a ser ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿La doctora? ¿Eso se le quedará ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Va a llevar tiempo ¿Pero cómo? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Bueno Bueno, ya te voy a cuidar bien, ¿eh? ¡Buena dieta! ¿Ejercicio? ¡Comer saludable! ¿Qué haces por tu salud? Quisimos representar lo que es Un mundo sin ejercicio Mucho se pareció cotidiano Porque ahora esto es normal Nadie hace ejercicio Y la gente ve normal esto Eso es lo malo de no hacer ejercicio ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿No? Gracias 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 Sí Un aplauso Para el grupo de jóvenes en acción A continuación le pido a todos los integrantes Pasar por aquí Para presentarlos Y el público los conozca Invito a Isabel Flores Quien representó A Yuli A Yitza Flores Que presentó A Minia A Londra Que presentó A Mari Marco Presentó A Jimmy Juan Carlos Juan Carlos Presentó Al maestro Chucho Carolina Nieto A Lidia Muchas gracias Y fuerte El aplauso Para ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!